Y ahora quisiera tocar la canción Tú Eres, de Generación 2000. Y ahora quisiera tocar la canción Tú Eres, de Generación 2000. Y ahora quisiera tocar la canción Tú Eres, de Generación 2000. Y ahora quisiera tocar la canción Tú Eres, de Generación 2000. ¡A mí quiero ver la vida! ¡A mí me llené todo, tú puedes buscar el amor! ¡Pero no eres mi vida! ¡A mí quiero ver la vida!